El plazo de entrega de los centros de atención inmediata es para el 12 de febrero, como lo informan estos avisos ubicados en los sitios intervenidos, pero a pocos días del vencimiento del plazo, las obras se frenaron. Y yo pienso que si no se tiene la disponibilidad presupuestal definida desde un comienzo, vamos a empezar esas obras, porque ahí lo que se está perdiendo es plata y tiempo. Para las comunidades aledañas a los CAI, estos son necesarios debido a que los sectores donde se desarrollan los proyectos son focos para actividades ilícitas. Ahora sienten incertidumbre porque no saben si van a tener la Policía Nacional cerca de sus casas. Se visualiza mucho consumo de droga. En las horas del mediodía, cuando salen los estudiantes, vienen los estudiantes con uniforme de todos los colegios y se parchan ahí. Y en las horas de la noche llega mucho motorista a consumir droga ahí en ese sector. En los CAI se invierten recursos del Ministerio del Interior y la Administración Municipal. Cuando se comenzó con el desarrollo de los proyectos, la Alcaldía entregó detalles sobre estos. Sin embargo, en esta ocasión no concedieron declaraciones. Los centros de atención inmediata de la policía se están desarrollando en el barrio San José y en la periferia de la unidad deportiva. Desde Marinilla, Daniel Villegas, Teleantioquia Noticias.